hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro vídeo tomaso nos encontramos siempre en nuestra preciosa casa y nos visitan desde new york city una dominicana y un salvadoreño que tal como están bienvenido muchas gracias por tenernos de verdad que iba para el pital el río chiquito el pital por eso por allá pero yo lo hice cambiar de rumbo y pasen unos 20 minutos por aquí porque la verdad que nos gusta contrasear a todo mundo mire sabe por qué si ustedes no somos nada forever para mí es un grato privilegio de venir a su casa de hecho lo estábamos siguiendo allí en los vídeos y la verdad lo sigo porque una persona muy amena muy este amigable respetuoso lo cual por eso pues le dimos el clic allí para seguirlo que era mucho gusto de estar en su casa de este momento deleitándonos en este ambiente tan bonito la verdad estamos a lo natural casi a lo natural a lo natural cuál es tu nombre ronald ronald y con que lo recibí ronald o con una limonada aquí que la dice aquí está limonada para no mentir para no mentir aquí está la evidencia esta evidencia amigos y sabe que la limonada el toque está en la sal en la sala sale lo que le dé el sabor que te quiere y la quiera amarga y la quiere más o menos si la prueba pues amigos para los de new york todos los de allá de estados unidos y a long island long island calidad calidad y aquí nos visitan y ellos que son de ustedes primos sobrino cuál es tu nombre jose 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 ya veo que querés ser youtuber también claro también bueno mira nos ponemos a la orden por si necesitas un tipo una ayudita aquí estamos no somos los expertos pero tratamos de ayudar gracias gracias y quien me acompaña junto a carla esposa novia esposa va usted vive en la nueva concepción que chévere que chévere nosotros vamos por ese rumbo mañana vamos rumbo nueva concepción tacachico después vamos para santana y santana huachapán huachapán vamos para la frontera puede haber una un vehículo sí 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 pero a la misma vez la agarramos como paseo ahí la como como tenés a ti cuando te visitan la verdad y la verdad que youtube nos ha traído muchas cosas buenas bonitas dominicanas yo conozco yo conozco río san juan dígimelo tigueron dígimelo tigueron como estás tigre bueno de esta manera es como nosotros nos alegramos cada vez que nos visitan los suscriptores que a la misma vez se vuelven amigos acuérdense de eso la mayoría que vienen por aquí quedamos en contacto y hablamos todos los días nada así es esto nos ha ocurrido a través de youtube y como compatriotas también esto es algo especial que hagan los muertos igual pues nuevamente gracias de nuevo por su destileza y hospitalidad en esta casa fíjate de que le pregunto a mi esposa cómo se siente porque ya es como una rutina para nosotros porque han venido venezolanos mexicanos puertorriqueños dominicanos tú eres la segunda dominicana que viene a la casa y entonces ya se nos vuelve una rutina pero eso siempre es una emoción porque miren es bonito que lo visiten a uno y recibirlo con los brazos abiertos antemano pero la verdad es que cuando llegaron al salvador llegamos el lunes 14 lunes 14 y se van yo me voy el miércoles miércoles directo al trabajo ya no todavía no todavía no bueno eso lo vuelvo y ustedes se quedan aquí nosotros nos quedamos y cuál es tu nombre pues sí y tenés canal de youtube eh por el momento bueno sí tenía uno pero ahorita lo lo cancelé porque cambié de teléfono entonces se me perdí todas las digamos las cuentas que tenía pero sí ya voy a a comenzar otra vez ahí te voy a dar mi número para que para que intercambiemos yo le ayudo a bastante gente sí 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 por allá en aguilar hay uno que o sea youtube no solo es de agarrar la cámara y grabar sí sí correcto youtube es de por ejemplo tenemos una página que se llama youtube estudio verdad que la dominamos nosotros donde vemos las estadísticas eso es muy importante porque qué se puede ver ahí en las estadísticas de qué lugares nos ven cuál es la audiencia la edad la edad cuánto está ganando cuántos suscriptores nos ven cuántos no están suscritos y nos ven todo eso se puede ver para darle una información el 65% de los que ven los videos no están suscritos al canal y la audiencia de ever for ever es 92% de estados unidos 92% sí y aquí en el país como cuánto por ciento ella que es la que ve el billete y todo como un 5% un poquito de méxico y otros países por ahí se divide a veces meses hay de otros países depende del contenido no es mucho digamos parte de latinoamérica no es mucho cómo no hay Colombia, Perú, Argentina, Chile es pequeño el porcentaje hay de Australia, Alemania hoy me llamo una de Finlandia que quiere comprar un terreno sí buenísimo sí pues yo pienso que hay muchas personas en el extranjero que quieren ver cómo está el país verdad porque pues a mí me ha pasado también de que hay veces uno llega del trabajo y uno tal vez no tiene nada que hacer digamos a la casa como algo extra la verdad más que todo lo que es invierno que hay veces uno solo llega del trabajo prácticamente solo a comer y ¿y sabes cómo trabaja YouTube? YouTube trabaja de esta manera y estas son palabras de Alfredo Larín cuando grabé con él me dice tienes que subir un video diario constantemente y si son dos mejor ¿por qué? porque YouTube observa que tú estás trabajando y cuando tú haces muchos videos diarios él los hace así los esparza para todo el mundo de repente me dicen mire de Portugal me acaba de salir este video entonces hay que trabajar no es fácil la gente piensa que solo es de grabar si de por ciento que ustedes vinieran yo estaba sentado ahí en mi escritorio que es mi banquito eso donde hago los en vivos ¿verdad? y paso viendo, paso viendo y cosas que no sé lo buscamos al papá de todos al Google ¿verdad? y de esa manera es como nos desempeñamos y tratar de ser amable y cortés con la gente sí, pero usted tiene una carisma única para eso ¿por qué? la verdad una vez que él estaba viendo el video yo solo escuchaba y la música y todo la alegría y yo dije pero ¿quién es ese Ever Forever? yo quiero ver eso es una cosa que no todas las personas lo tienen ¿verdad? eso es para poder triunfar también en YouTube hay que tener carisma y no había música en estos momentos en la casa porque la licenciada estaba conectada a la computadora trabajando y sale a las 5 pero ya se acabó ya se acabó en viernes y el cuerpo lo sabe ¡ah! pero nos vamos con ellos para el final pero bueno de antemano les damos gracias por pasar por la casa ya iban de paso de mayo más o menos los desvían para acá y les vengan un ratito unos 20 minutos a probar la limonada de Ever Forever pues ya saben todavía hay tiempo nos podemos poner de acuerdo ¿cuándo es que te vas? sí 30 ah que hay un par de días sí un par de días bueno nosotros vamos a estarnos quedando mañana en Santa Ana ¿verdad? y para amanecer en Santa Ana y de Santa Ana para Huachapán está cerca sí está cerca queremos aprovechar vamos a ver qué encontramos en el camino siempre damos las cámaras y las calzonetas por si se atraviesa un río digo yo sí está bueno sí y como de Santa Ana rápido las playas y todo eso sí hemos visitado muchos lugares con cosas que hemos venido aquí a El Salvador ajá y hemos ido a muchos lugares quizás a algunos les parezca ya conocidos y a otros no pero siempre hubieron lugares que yo decía cuando me fui de Quillo, El Salvador ¿hace cuánto? hace eso fue en el 1994 regresé cuando caerán las Torres Gemelas aquí a El Salvador 2001 2001 y regresé otra vez en el 2003 y gracias a Dios pues entonces siempre desee conocer los paisajes los lugares que tiene nuestro país muy hermosos y recomiendo a los amigos que vienen de allá que visiten nuestro país que visiten nuestro país ¿cómo está la seguridad? la seguridad está calidad nos sentimos muy confiables confiables en nuestros pueblos donde quiera que vayamos donde estamos disfrutando siempre hay seguridad siempre tenemos gente bueno tenemos la Fuerza Armada y Policía que nos están cuidando lo cual uno se siente confortable y en cada lugar que hemos ido nos hemos sentido bien la comida deliciosa que puedo decir yo que hay muchas cosas por las que podría hablar quizás pero lo que me viene a la memoria puede ser el lago de Ilopango el lago de Coatepeque Cojutepeque aquí en Chalatenango hay áreas bonitas que vamos ahorita a conocer ¿para dónde van? vamos ahí que le indique ellos son mis niquillas turistas ahora ¿para dónde vamos? vamos para Río Chiquito Río Chiquito Río Chiquito vale antes después que se vaya les voy a recomendar unas cabañas por ahí bonitas está bien está antes de llegar Río Chiquito más a la izquierda para que se puedan quedar en esas cabañas y les recomiendo que visiten Las Pilas Miramundo todo eso por ahí bonito que vean que vean el cultivo con suéteres ¿y llevan suéteres? no no a comerlos es que vienen de los ríos de cielo así es ahí me cuentan entonces cuando llegan ahí me cuentan le vamos a mandar un whatsapp desde allá aquí estamos ya en clase torcidos helados me va a decir no mire parece bro no podrá ser tan helado que en Estados Unidos pero en Estados Unidos como uno anda la ropa adecuada no siente frío y ustedes van sin jacket sin suéter después me van a contar allá lo van a comprar allá lo van a comprar pero bueno que disfruten el viaje gracias por visitar a Ever Forever y a Ida encantado la verdad que tengan buenas vacaciones que sigan teniendo buenas vacaciones en El Salvador y usted que regresa el miércoles un día de estos llegamos por allá por República Dominicana queremos ya conozco es precioso las playas los ríos bonito son bienvenidos a ratito hago el viaje con Ever Forever bueno ellos ya van de salida ellos van para Río Chiquito los vamos a dejar ir porque ya ya está siendo tarde ayuda bueno pero queremos que se lleven un par de limones este mire les voy a explicar algo de este árbol de limón el sabor se llama palo pero es árbol miren la gracia de este te tira invierno y verano limones pero sabes cuál es el abono que le ponemos que en vez de venderlo lo regalamos entonces como uno regala así recibe así es muchas gracias compartiendo para todos como es la vida muy bonito cortate uno pues que grande cortate uno parece naranja mire aquí vamos mira pura naranja el tamaño de una naranja sin mentir mire amigos chulada wow don Ever que bonita gracias de antemano gracias por venir a visitar la casa de los Forever muchas gracias nos retiramos Ever Forever Aida gracias vamos a seguir nuestra ruta mire este es un compatriota que humildemente anda en bicicleta miren lo que se ha regalado un 20-24 Mitsubishi chulada chulada esto que sirve de ejemplo para todos para que sigan sudando para que sigan sudando en Estados Unidos y vengan a cumplir su sueño en El Salvador y pronto don Ever si quiere ir a grabar allá tenemos una pequeña casita y ver que vamos por un sueño en Estados Unidos y gracias a Dios porque todos se le vemos a Dios también tenemos ahí para que los amigos pues vean que si se puede el que quiere se puede y el que no siempre volará abajo pero con la ayuda de Dios se puede don Ever ¿qué opinas de El Salvador? esta dominicana le gusta mucho a El Salvador ha sido un placer es mi tercera vez y este es mi plan de retiro para acá que chévere que chévere junto con mi esposo bueno no buena decisión y sabes que esta casa de nosotros es la ONU la universal porque aquí viene toda clase de gente así es así es y muchas gracias por tenernos abrir las puertas de su casa la verdad que ha sido de bendición para nosotros venir a visitarlos y lástima que se van porque mira así estuvieran así estuvieran en las hamacas en las hamacas bien tranquilos bueno los despedimos y que tengan buen viaje para arriba al pital gracias disfruten recuérdense yo soy Ever Forever suscríbase a mi canal denle like compartan con sus amigos toque la campanita para seguir viendo los videos hey den sus comentarios que son muy importantes vean los comerciales que así ganamos nosotros se despiden de la casa de Ever Forever con estos bellos extranjeros les vamos a decir por el momento porque no viven aquí Ever Forever the only one bye 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 de esta manera es como recibimos a nuestros suscriptores especialmente cuando vienen de los Estados Unidos ellos vienen de New York Long Island y llegaron a visitar la casa Forever encantado con ellos ahí les damos estas lindas fotos para nosotros es un placer recibirlos en la casa Forever y se despide de ustedes su gran amigo Ever Forever the only one bye 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 like bye bye yo yo no no no